Maestros de la Costura recibe a ex-concursantes de Masterchef Junior en su octavo programa. Alaska y Nancy Rubias son los invitados de la prueba de eliminación que decidirá que aprendices pasan a la semifinal. Queda muy poco para que la sexta edición de Masterchef llegue a las pantallas y parece que Televisión Española quiere ir abriendo boca con una visita muy especial a Maestros de la Costura. Ambos formatos, pertenecientes a la productora Sia In Iberia, se verán unidos en la prueba por equipos, y es que varios de los participantes de Masterchef Junior serán los grandes protagonistas. No es la primera vez que rostros conocidos del talent show culinario se dejan ver por el taller del programa presentado por Raquel Sánchez Silva. Hace unas semanas, por ejemplo, recibían la visita de Viviana Fernández y de Eva González. En esta ocasión, serán Esther, ganadora de Masterchef Junior 5 quien junto a Fernando y María Blanco, sus compañeros de edición, y Lucas, finalista de la tercera entrega, quienes les encarguen a los aprendices varias prendas en su visita a la empresa Gotco. Alaska y Nancy Rubias, invitados del programa. Además de contar con la presencia de los jóvenes chefs, el programa recibirá en su taller a la cantante Alaska, quien acudirá durante la prueba de eliminación para encargarle una misión de vital importancia a los aprendices que se jueguen su continuación una semana más, el vestuario de Nancy Rubias. El grupo liderado por Mario Vaquerizo prepara nueva gira y, para ello, ha decidido que la ropa que vistan sea confeccionada por los concursantes del talent show. Por otro lado, la primera prueba tendrá como protagonista el tejido vaquero. Maestros de la costura está muy cerca de cerrar las puertas de su taller en su primera edición. Los aprendices cada vez se enfrentan a retos más complicados y semana tras semana la competición se vuelve más dura. A estas alturas, cualquier fallo puede ser decisivo y muestra de ello es que solo los que superen los retos de la octava semana conseguirán su plaza en la semifinal. Gracias. 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 Gracias.